Pues fíjate que en las caminatas y en la plática con la gente, ya los chavos decían pues que ya el encierro los estaba volviendo locos. Entonces yo ando todo el día en la calle y me siento pues más o menos tranquilo, pero la gente que todo el tiempo está encerrada, o los chavos salen pero no tienen un espacio para irse a divertir. Y yo cuando era chavo, la verdad que a mí me gustaba el malecón, pero como yo quería ser presidente y me gustaba eso de la política, yo decía pues no puedo andar bebiendo trago en el malecón porque... La gente va a decir que iba a ser un presidente borracho, entonces me limitaba yo a ir al malecón, pero mis cuates sí iban. Y cuando yo iba, iba un ratito, una hora y decía oye está padrísimo estar aquí, el aire frío del malecón, del río. Y luego el lugar tan bonito porque nuestro malecón es muy bonito. Entonces siempre decía yo cuando sea presidente voy a tener un evento de zona de tolerancia donde la policía no llegue a molestar a los jóvenes, donde la policía llegue a cuidarlos, a estar pendiente de ellos y decía voy a poner luces, sonido, pantallas. Entonces se me ocurrió el otro día y se lo dije al titular de turismo, a Enrique Ponce de León Garrido, le dije fíjate me quiero que habilitemos el malecón. Los chavos es un buen espacio para que participen, para que estén ahí. Yo prefiero que tomen en el malecón a que anden tomando en un vehículo. Y ya sabes que vehículo, clima, música, pues siente que los chavos son poderosos en un vehículo. Y más si el carro es un carro de última generación, pues ya te imaginas la velocidad que puede alcanzar. Y borracho, pues no hay la misma habilidad. Entonces para evitar que se me accidente algún chavo, pues yo dije mejor que tengan un área donde puedan ellos estar. Y pues siempre haya sido la zona de tolerancia. Entonces a mí me parece que si los chavos son responsables, se cuidan y no se echan a andar, porque esto también va a servir de prueba. Si los chavos ya con alcoholes empiezan a desobedecer las órdenes de tránsito y de la policía, pues vamos a tener que restringir el lugar. Pero mientras los chavos actúen con cordura, con tranquilidad y puedan ir a disfrutar de nuestros espacios. Porque al final de cuentas el malecón es un espacio público de recreación. Todos tenemos una forma de divertirnos. Y los chavos, pues sería cerrar nuestros ojos el creer que los chavos no se echan los tragos. Pues si todo el mundo se echa los tragos. Entonces lo que hay que hacer es cuidarnos. Hacerlo en un lugar donde no representemos riesgos para nosotros mismos y para otras personas. Entonces así fue como inició la idea, porque te decía, yo desde chavo quería tener un lugar así. Yo soy presidente, pues lo puedo hacer, así que ya le di ese lugar a los jóvenes, ese va a ser el lugar para ellos.